Está decidido a llenar su cuerpo de músculos. Él compartió imágenes de su rutina de entrenamiento y por lo que podemos ver, está dándole buenos resultados. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias, a las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.